Así es, bueno, una que no tiene problema con eso es Saori Marte, que como cada jueves nos pone al tanto en materia de tecnología. Buenos días, Saori. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Hace mucho que coincidía contigo. Los martes a mí me habían sacado de Alex y los jueves me habían sacado de ti. Me habían alejado de ti. Bueno, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Cuéntanos, ¿qué nos tienes? Hola, Geraldino. Hola. Buenos días, buenos días, Saori. Bien, falta la ver. Señores, en el día de hoy hablamos de iRobot, entre otras informaciones, pero nos sorprende que este robot, Roomba, es un robot que realmente la compañía iRobot ha hecho para limpieza en la casa, pero se ha descubierto que este robot, como es en un sistema inteligente, puede hacer el plano de su casa y pasar esta información a tercero, lo que está preocupando a muchas personas. A continuación, señor director. Y hoy en las breves tecnológicas empezamos con el rumor, o el error más bien, de que Apple confirma alguna de las novedades del iPhone 8. El nuevo smartphone tendrá un diseño sin marcos y reconocimiento facial. La esperada llegada del iPhone 8 ha provocado un agujero negro de rumores sobre las posibles características que tendrá la nueva generación de smartphones de la firma Apple. La mayor parte de ellos ha procedido del entorno de la producción y distribución de los dispositivos. Sin embargo, un error de la compañía ha revelado algunos de los elementos del iPhone y todo parece indicar que coincide con algunos de los rumores más repetidos. El nuevo smartphone tendrá un diseño sin marcos, como ya hemos dicho, y la pantalla cubrirá todo el frontal del dispositivo, excepto un pequeño margen en la parte superior donde irá la cámara adelante y varios sensores. Aunque lo más novedoso en esa área es que dicho elemento de detección se utilizará para el reconocimiento facial, que gracias a los infrarrogos podrá realizarlo tanto desde distintos ángulos como a oscuras. Los nuevos detalles aparecen en el código del sistema operativo de HomePub, el altavoz inteligente que la firma tecnológica lanzará a finales de este año. El delator ha sido Steve Troughton Smith, un desarrollador y viejo conocido en filtraciones de secretos de la gama de smartphones de Apple. El código ha sido descubierto en el portal de desarrolladores de Apple, seguramente por un descuido. Y de teléfonos nos vamos al robot más interesante y novedoso en esta época. Se trata de Roomba, el robot aspirador que hace un plano de tu casa para vendérselo a las grandes compañías. iRobot ha anunciado que tiene intención de llegar a un acuerdo en los dos próximos años con Google, Apple o Amazon. Los robots aspiradores llegaron a los hogares para reducir el tiempo que las personas emplean en la limpieza del hogar. Sin embargo, recientemente se ha descubierto que Roomba, la máquina inteligente para limpieza del suelo de iRobot, también recaba datos sobre el plano de la casa en la que se encuentra viviendo uno, con la intención futura de venderlos a terceros, lo que ha puesto en entredicho la privacidad de los hogares. El director ejecutivo de iRobot, Colin Angle, ha defendido la postura que los robots recopilen datos para venderlos a las grandes compañías de la domática, con el fin de que pueda seguir avanzando en el desarrollo de casas inteligentes. El robot aspirador Roomba incluye una serie de sensores táctiles, ópticos y acústicos, dependiendo de cada serie y modelo, que le permite, entre otras cosas, detectar obstáculos, acumulaciones de residuos en el suelo y desniveles pronunciados tales como escaleras. Utiliza dos ruedas motrices independientemente, que le permiten ejecutar giros de 360 grados. Adicionalmente, se le puede programar para realizar otras funciones más creativas mediante un ordenador y haciendo uso de la denominada Roomba Open Interface. Siga con nosotros a la vuelta de un clic. Otra información que también anda en las redes es la ley del caminante. Se dice que en Honolulu, la capital de Hawái, se va a promulgar el 25 de octubre una ley que va a permitir que los transeúntes no se estén distrayendo con el celular porque han provocado graves accidentes. Las multas van a ser de 15 a 35 dólares y si repite otra vez la falta, ascenderá a 99 dólares. ¿Cómo se lo ve eso, Domingo? Si lo implementan aquí, se hace rico el Estado. No, yo creo que aquí no. Aquí no damos golpe con las vitrinas y eso, pues no llegamos a tanto todavía. Señores, hasta aquí el mundo tecnológico. Bueno, gracias ahora. Y contigo nos vamos a la pausa, ¿verdad, David? Vamos a unos mensajes comerciales, señoras y señores. Volvemos ahora, no se muevan. Gracias. 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 Gracias.